Hoy miércoles 26 de octubre les presento los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo eso y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Nos encontramos en el barrio 9 de marzo, margen derecha del río Guatapurí, en donde 38 familias se encuentran en situación de riesgo debido a la creciente súbita del río. Anoche una avalancha arrasó con 8 viviendas. Como puedes ver, aquí anoche hubo una avalancha, se llevó aproximadamente 8 casas, hay como 30 casas más en riesgo, hay como ciento y pico de niños también en riesgo, hay varias familias afectadas. Hace dos días estuvo acá el señor alcalde y de verdad que nos causó una impresión bastante negativa, porque cuando él preguntó qué tipo de personas vivían aquí, se le habló de que vivían personas migrantes. Tuve una actitud bastante déspota, como que no quiso prestarle más atención, esa fue la percepción que nosotros tuvimos acá. Quedé sin nada, se llevó todo, mi ropa, mis camas, mi carreta, todo se llevó, toda la creciente. En el municipio de San Vicente de Chucurí, en el departamento del Santander, fue capturado en las últimas horas Omar Martínez Sampayo, señalado de ser el determinador de la muerte de los líderes sociales Jorge Tafur y Teófilo Acuña, asesinado Zavala el pasado mes de febrero en el municipio de San Martín Sur del Cesar. El Instituto Cardiovascular del Cesar inició el proceso de acreditación nacional en salud, una ruta hacia la garantía de la calidad de atención a los usuarios. Nosotros, de la mano de la Fundación Santa Fe de Bogotá, vamos a dar inicio a este proceso. Es un proceso que nos ayuda a mejorar nuestros estándares de calidad, a ser costo eficiente en nuestra prestación de servicios. El centro asistencial, además, inauguró otra área de hospitalización, la cual contará con varios servicios. Para nosotros, lo fundamental y lo esencial es nuestro personal que trabaja, desde el portero hasta nuestra gerente, que es lo que hace verdaderamente crecer una institución. En el barrio Candelaria del municipio de Becerril, Cesar, una joven de 28 años se quitó la vida mediante suspensión. Se trata de Nairus Arias Deivay, quien fue hallada suspendida al interior de su vivienda. Ahí va la gente, mira, llena, van los carros, llena gente para la laguna otra vez. En sus obras se encuentran los habitantes del corregimiento San José de Oriente, jurisdicción del municipio de La Paz Cesar, por una supuesta avalancha que será provocada por la ola invernal que azota a varios sectores de la región Caribe. La Secretaría de Salud Municipal realizó homenaje a los trabajadores de la salud que fallecieron en medio de la pandemia del COVID-19. Hoy exaltamos en sus familiares ese sacrificio que hicieron ellos para que hoy todos nosotros pudiéramos gozar de salud. Cuando pasaba por el puente Pantano del municipio de Chimichagua, Cesar, un hombre perdió la vida al ser arrastrado por la corriente. La víctima fue identificada como Eduardo Morón, más conocido como La Licua. La concesionaria Yuma iniciará obras complementarias en la variante Aguas Blancas, que permitirán robustecer el sistema de drenaje pluvial de la zona. De esta forma, y producto de las mesas de trabajo realizadas con las autoridades locales y departamentales, serán construidas tres estructuras hidráulicas adicionales a las ya existentes y que mejorarán la calidad de vida de sus habitantes. Con presencia de varios alcaldes del Departamento del Cesar, se llevó a cabo la cuarta sesión del Comité de Responsabilidad Penal. Esta vez con un punto especial, que es la firma por parte de los mandatarios municipales, frente a las obligaciones que tienen con el sistema de responsabilidad penal, específicamente las medidas privativas de la libertad. Para los jóvenes entre los 18 y 21 años de edad que quieran prestar el servicio en la Fuerza Aérea Colombiana, les llegó la oportunidad. Este 27 de octubre se estará adelantando la jornada de inscripción en el Archivo Departamental de Valledupar. Allí vamos a estar realizando la jornada de exámenes de aptitud psicofísica totalmente gratis, para estos jóvenes que estén entre 18 y 23 años, solteros, sin hijos, sin antecedentes judiciales, que acrediten nacionalidad colombiana y que tengan como mínimo sexto grado de bachillerato, se pueden presentar esta jornada. La noche de este martes en el barrio Los Caciques de Valledupar, un presunto ladrón fue linchado por la comunidad cuando supuestamente robaba a un taxista. El sujeto fue trasladado hasta las instalaciones de la URI por la Policía Nacional. En un operativo realizado por agentes de la SIJIN en compañía del Ejército Nacional, fue capturado Michel, cabecilla de las Autodefensas Unidas de Colombia, en el departamento El Cesar y Sur de La Guajira. Junto a él fueron aprendidos cinco personas más, quienes eran judicializados por el delito de fabricación, tráfico y portes de arma de fuego. Estas personas venían delintiendo, cometiendo principalmente hurto a fincas, en la zona comprendida entre San Juan del Cesar y Valledupar. Hace 60 años fue registrada la cumbia más internacional de Colombia, por los maestros de Saico Juan Madera Castro y Wilson Chopperena, un hecho histórico de un 24 de octubre de 1962 en la notaría primera de Barranca Bermeja.